Nosotros tenemos mucho para trabajar, fundamentalmente en lugares donde tenemos riesgo de incendio. Estamos hablando de la zona más tirada hacia el este, en la zona de la costa. Pero el Parque Roosevelt ofrece esta posibilidad. En primer lugar, tenemos la necesidad de hacerlo acá. Pero por otro lado, es un lindo lugar como para empezar el trabajo y un poco hacer el manejo y el aprendizaje de la gente nueva que no es técnica y que no tiene esta experiencia. Para la selección, la buena conducta es primordial. Trabajan de 8 a 14 y les pagan 3.750 pesos nominales. ¿Usted cuánto tiempo hace que está? Y este año va a ser 10 años. ¿Cuál es tu causa? Autor intelectual del homicidio. ¿Cuánto tiempo te queda? Y me dieron 22 años. ¿Qué has hecho en este tiempo? Y secundaria, primaria, talleres. Este año ocurre a quinto biológico. Ocupar la mente, dice, es lo más importante. Y esto es buenazo. Es bueno que los jueces también vean también. Porque a veces los jueces están bravos en dar la firma para que puedan trabajar también. Están bajo la supervisión de un equipo técnico que las custodia. Gracias. 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 Gracias.